el turn de turn de terry se acabó rápido y pusieron uno de polkis que interesante, atento a sword y shield, pero yo no pude disfrutar de terry que yo quería jugarlo, que era uno contra uno, voy a ver si ocurre para que pueda conseguir unos stocks rápidos con music, aquí van a ver lucarios y lucarios en 4 player realmente lucen más que el mismo music, especialmente los ítems, la rosa, esta chulisimo pero, oh ratas, cinnaroor, no hay un lucarios de turn, pero hay un pichu de aquel lado, vamos allá ratas, conociendo a esa rata ha venido una vez, todas ratas son así, ok, me despegó rápido oh shit shit, this is a scissor ok, vamos con un chin de apoyo wow, la barruda de incendio wow, la barruda de incendio nooo 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 ok, pero yo tengo a Mewtwo agárame un par de gente ahí, eso, a los tres ok excelente excelente oh shit, que te what es este no es este escenario está este cual, que escenario hay que salgo que salgo que salgo que salgo oh oh smashball esto no es real wow, era mío oh, me salí no 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 quien ganó ahí pues ya conseguí tres, pero yes gracias al final smash mhm a ver quién va a ser mi contrincante al final oh una copia y de leche pero si ese pana llegó con Mewtwo no ahorita sabe jugar vamos allá tiene un Mewtwo menta quizá pero aguanta eh un Tien mi primer opo confo resuelve ok rayos eh Me frenó. Ya, esa pokebola me aprinó el momento. ¡Oh, shit! Final Smash. Falló. ¿Y qué fue? Se la apagó el control. ¡No, no te mates! ¡Esto no es de Stalk! ¡Esto no es de Stalk! ¡Tú no vas a lograr nada con Pirate! ¡Increíble! Ok, tú querías eso, obligado. ¡Side Step! ¡Oh, me agarró! Tipo, que era el del Final Smash, no mató automático. ¡Bien! ¡Oh, eso fue bueno! ¡Qué! ¡Load! ¡Recogido! ¡Para allá! ¡Qué fue! ¡Wow! ¡Eso sí me dio duro! ¡Ah, ah! ¡Lunada! ¡Uh! ¡Vamos a ver si le hago un... ¡Wow! ¿Por qué no vino y me dejó matarlo con Steel? ¡Sí! Bueno, era lo que quería... ¡Ganar! ¡No nada! ¡Fue divertido! ¡Pokémon Sori Shield! ¡Yeah! ¡Hay que jugar ese juego! ¡Pobre... ...Need to Mental! ¡Yeah! ¡The Legend! ¡Nada, chicos! ¡Happy Gaming! ¡Y Happy Smashing! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡The Legend! ¡The Legend!